tiene sus orígenes en este municipio, era chiquito cuando empezó en el municipio ahí trabajamos juntos en la oficina de ceremonial, que lindos recuerdos y hoy le toca conducir el municipio habla compañeras y compañeros para todos los trabajadores municipales de Almirante Brown nuestro querido intendente municipal, el compañero doctor Mariano Cascallares buenos días, hola hola, si se escucha, buenos días a todos los compañeras y compañeros un agradecimiento como siempre a Cacho y en su nombre a todos los compañeros y compañeras de la comisión un saludo muy especial a los compañeros de los distintos sindicatos que hoy están acompañándonos acá en nuestra casa, en la casa de los trabajadores municipales de Almirante Brown le contaba recién a Cacho, a los compañeros, ahí está el presidente del consejo deliberante lo invitamos también Cacho que se acerque a Juan les contaba que recién venimos con algunos compañeros de la ciudad de Buenos Aires del monumento al trabajador con muchos compañeros de sindicatos, con muchos trabajadores estaba el compañero Cholito que ahora seguramente va a venir para acá estaba el compañero Hugo Moyano y algunos miles de trabajadores en 80 ollas populares que se hicieron ahí alrededor del monumento al trabajador en Paseo Colón y creo que esa foto que hoy vimos ahí en la ciudad de Buenos Aires marca y muestra lo que está pasando en nuestra Argentina y la situación social, económica, política que estamos viviendo merece por un lado la responsabilidad de todos los que queremos o sentimos ser dirigentes sindicales, políticos, sociales y por sobre todas las cosas la reivindicación de la mejor de las políticas sociales que es la dignidad que genera el trabajo por eso hoy en este día de sol acá lo podemos decir, ¿no Cacho? en este día peronista encontrarnos en este día peronista digo, encontrarnos con ustedes encontrarnos todos los trabajadores municipales con los invitados y poder ser parte de este de este locro compañero que estamos haciendo nos genera la responsabilidad política para lo que viene la verdad que este es un año muy particular nos tocó poder alzar la copa a otros días de los trabajadores en los últimos años pero este año en particular creo que merece de parte de cada uno de nosotros la mayor de las responsabilidades y nosotros como gestión y en este trabajo articulado que venimos haciendo con el sindicato seguramente después Cacho contará pero solo a modo de adelanto tenemos que que tener claro que los que somos peronistas tenemos que hacer del trabajo esa herramienta de ascenso social que todos soñamos por eso vinimos trabajando estos últimos meses con con Cacho y con toda la comisión con el área de ascensos de promociones con la mesa de ascensos y promociones con la comisión vinimos trabajando para seguir generando mejores condiciones para nuestros trabajadores municipales trabajamos mucho estos años en capacitación vamos a seguir trabajando trabajamos y dimos una discusión y logramos ya para este año volver a tener una herramienta para los trabajadores que en los 90 nos habían sacado y que era el 4% de antigüedad que ya volvimos a tener ese 4% en ese trabajo articulado con el sindicato fuimos pasando a planta y pasamos ya 231 empleados a planta permanente y ya acordamos para este año que vamos a pasar 100 compañeros más a planta permanente hemos trabajado en estos años yo creo que como nunca y hemos logrado que 330 compañeros hayan sido promocionados entre promociones directas y promociones por los últimos años los últimos años de trabajo y este año ya hemos acordado otra vez desde ascensos y promociones que vamos a tener otros 66 compañeros que sean promocionados también entre la máxima categoría y demás hemos pasado 72 compañeros 72 compañeros y este año vamos a reubicar a 65 compañeros más en las tareas que corresponden en cada uno de los escalefones que corresponden en este año en estos años perdón fuimos logrando y avanzando con 16 concursos y ya hemos acordado que durante este año vamos a hacer 10 concursos más para que las áreas jerárquicas sean concursados y que volvamos a hacer de la carrera municipal el objetivo de todos estas son algunas de las cuestiones que no son méritos personales sino que son méritos de un trabajo en conjunto de un trabajo articulado y con un objetivo muy claro que es el que tenemos que tener todos nosotros y que tiene que ver con que la carrera del trabajador municipal sea una carrera activa una carrera donde aquellos que se esfuerzan donde aquellos que se forman tengan la posibilidad de crecer dentro de esa carrera por eso me parecía importante durante este día poder poner en relevancia cada una de estas cuestiones tenemos mucho para trabajar falta mucho hemos avanzado mucho pero también falta mucho creo que todo lo que falta por hacer lo que tenemos que seguir haciendo de esta manera dando las discusiones que tenemos que dar en cada momento cada uno con el rol que le toca pero siempre pensando en el bien del trabajador municipal y siempre pensando en el bien de la comunidad del Mirante Brown por eso desde nuestro lugar desde el el gabinete municipal del consejo del liberante queremos agradecerle a cada uno de ustedes y a cada uno de los compañeros municipales y de los familiares de los compañeros municipales porque ese espíritu que tenemos que tener y que el trabajador municipal lo hace en forma cotidiana y que es de ser servidores públicos está mostrando todos los días que Almirante Brown es un ejemplo muchas gracias a todos feliz día del trabajador un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y a cada uno de los compañeros que hoy no pudieron venir muchísimas gracias hemos escuchado la palabra pronunciada por el señor intendente municipal compañero compañero que un abrazo un abrazo un abrazo